Muy buenos días, yo soy el ingeniero Jaime Grullón y voy a hablar sobre los avances de la anexa de Residencia Aventura, hoy 5 de octubre, este es el dicho número 263 del AA202. Pasando rápidamente a lo que son los site observations, los avances de la semana. Aquí estamos nomás que haciendo la adecuación de algunas partes del sótano, una de ellas es esta que es la del cuarto de servicio, está trabajando con toda esta parte, todavía el día de hoy estaban hasta colocando accesorios eléctricos como tomacorriente definitivo y todo ese tipo de cosas. Aquí en la foto a la derecha no es más que trabajando con el cableado del panel, el primer nivel, que todavía hoy en día siguen trabajando con eso. Entonces, como pueden ver aquí en esta foto fue básicamente comenzando a trabajar con la primera mano de lo que es el techo, la parte del machimbre del techo. Ellos le están dando su primera mano para luego darle la segunda mano que la verán más adelante. Para después darle su técnica y proceder con las vigas. Como había mencionado, el techo será un fondo blanco, blanco como más o menos tipo hueso, mientras que las vigas van a ser un marrón. Aquí continuamos, esto es básicamente trabajando con la pintura, en la foto de la izquierda, en la foto de la derecha estábamos haciendo la reparación del purificador de la cisterna de la casa. Aquí, debido a que una llave que se encontraba acá estaba defectuosa, procedimos a hacer el cambio de esta parte completa. Para que me entiendan, estas son las tuberías principales de la casa. Entonces, aquí había una válvula, esa válvula estaba dañada, se procedió a cambiar todo este trayecto de la tubería, junto con otra pieza de acá. Nada, eso se reparó, eso fue un proceso un poquito arduo, porque se tuvo que cerrar todo el agua de la casa, se estaba botando mucha agua, en fin. Pero se pudo resolver. Entonces, ya la semana pasada nos autorizaron el poder comenzar las demoliciones de todo el techo de la casa, para hacer el cambio de los ductos de esta zona. Entonces, antes de hacerlo, se procedió a mover todo el mobiliario de la casa, a recogerlo, moverlo, ponerlo en una esquina, todo. O sea, ponerlo en zonas donde no estorbe, inteligentemente. Y también, como verán más adelante, proteger las zonas donde estamos trabajando. Aquí, como pueden ver, seguíamos adecuando esto, ya que toda esta parte de los laterales, por ejemplo, de esta zona, se va a intervenir. Por ejemplo, en esta zona, se va a intervenir esta parte de acá. O sea, se movió el mobiliario aquí, pero ya que se va a trabajar en este techo, que se picó justamente el día de hoy, que yo se lo mostraré más adelante. Aquí, en la foto de la derecha, no es más que la gente de Molina, que Rubén pidió que yo me contactara con ellos, para que ellos pudieran cotizar y darle un mantenimiento completo a esa estufa. Ya que esa estufa tiene un gran tiempo, que no se le da mantenimiento, que hay que cambiar quemadores, entre otras cosas. Y nada, se trabajó con eso. Con una cotización para ellos pagarla directamente. Aquí, como pueden ver, está dando la Océ, está dando la técnica que lleva el techo. Como pueden ver, la diferencia, el contraste, pero que es la pintura ya, la pintura a base terminada, mientras que aquí ya tiene la técnica, que es lo que va encima de la base. Estoy trabajando con eso. Aquí, en la foto de la derecha, es básicamente la foto de representativas, que es lo que van a continuación, de las demoliciones. Esto, donde está Papu aquí, Edward Ligard, es un baño. Y estas son partes de las demoliciones que estamos haciendo. Si se fijan, miren cómo nosotros procedemos acá, ponerle su lona. Debajo de la lona teníamos un playbook. Ya procedimos a poner el playbook encima de la lona, ya que, en realidad, es más fácil limpiar los escombros que caen encima del playbook y no encima de la lona. Como pueden ver acá, ellos trabajando, preparando la idea de trabajo antes de trabajar. Esto es una foto de representativa de cómo estamos trabajando. Miren cómo, por ejemplo, protegemos todos los equipos. O sea, bañera, inodoro, lavamanos que se encuentran acá. Esto es la ducha. Miren cómo la cubrimos. Luego ponemos una lona encima de eso. El piso también lo protegemos con esto, con el piso. Todo esto para poder trabajar de la forma más adecuada posible y nada se maltrata. Para poder trabajar con el techo. Aquí, básicamente, estamos trabajando con esta zona de acá. Esto es una habitación. Solamente trabajamos esta parte de acá. Miren acá. Siempre lona y playbook encima. Aquí ven una foto de cómo estábamos preparando el taller para demoler toda esta zona. Nosotros cubrimos, básicamente, esto. Y tapamos todo el piso, la entrada, que es por donde se ha estado sacando los materiales. Todo para trabajar de la forma más adecuada posible. Acá, nada. Esto es una foto simplemente del techo que había mencionado, de cómo se demolió. Todo eso, quizá no se vea tanto por el sucio que se encuentra debajo, pero todo esto está borrado de playbook. Miren cómo está todo totalmente tapado. Trabajando lo más hermético posible. Todo para poder sacar esta ductería de acá. Cabe destacar que está en proceso de presupuesto la elaboración de este techo. Este techo ya antes estaba en yeso, como pueden ver, pero ya no va a ser en yeso. Hay un planteamiento de hacerlo en madera, que es básicamente parecido a la parte que se encuentra del otro lado, que es esto. Básicamente la continuación de esto, solamente que el otro techo va a tener un falso techo. Eso aquí lleva unos vitrales, que son estos que se encuentran acá. Y nada, esto es continuando tanto con la técnica como con las vigas. Y columnas de la pintura del techo. Esos son los avanceses de la fecha. Todavía seguimos con la definición de luces, de unos colores que tendrán los cabinetes, que es básicamente todo lo único que falta en esa cocina, aparte del techo. Seguimos trabajando con la parte de demolición. Ya pronto entraremos con la parte de climatización del primer nivel, para luego proceder a sellarlo. Y nada, esos son los avanceses hasta la fecha. Espero que les haya interesado. Muchas gracias. Gracias.